Reemplazar las luces de lauta es algo tan sencillo que en verdad no hay excusa para andar con los bombillos quemados por ahí, así que en este video les enseñaremos como reemplazar las luces de freno y las luces de las lámparas traseras. En el caso de la lámpara de este Subaru XV es necesario remover la lámpara trasera para poder cambiar las luces, pero en verdad es algo muy sencillo. En muchos autos esto no es necesario porque hay un acceso directo a las lámparas por el panel interno, pero bueno eso ya es un tema que depende de cada fabricante y en este caso si es necesario retirar la lámpara. En el caso de este Subaru XV podemos soltarlo fácilmente con un socket de 10 milímetros. Una vez lo hemos soltado solo retiramos la lámpara de sus clips y tendremos acceso al interior de ella. Como ven, están todos los conectores para las diferentes luces de la lámpara. Aquí tenemos las luces de reversa y las que estamos buscando, nuestra luz de freno. Usualmente estos bombillos se pueden conseguir en cualquier parte, pero en esta ocasión hemos ido directamente a la agencia para conseguir el bombillo de reemplazo. Pero como les dije, en muchos lugares están disponibles los bombillos, especialmente luces de freno, luces delanteras, luces de reversa, porque los fabricantes tratan de mantenerlas estándar casualmente para esto, para que sea muy fácil reemplazar. Para tener acceso localizamos el bombillo que deseamos reemplazar, tiramos y retiramos. Estos bombillos le llaman colita de pescado tradicionalmente, van a presión, con la presión de jalar de ellos y ya, listo, ya liberamos el bombillo viejo. Quizás sea un poco difícil de ver en este video, pero si se fijan, dentro de él hay dos filamentos, uno para la luz de noche y otro para la luz de freno. Y uno de los dos está roto, casualmente es la luz de freno que nos estuvo dando problemas. De la misma forma para instalar de nuevo, buscamos los conectores, los alineamos y lo introducimos. Para sellarlo, lo metemos en su espacio, lo alineamos y una vez que está alineado, tiramos para bloquearlo y ya, está firme, está listo. Ya podemos instalar nuevamente la lámpara. La mayoría de los autos, este tipo de bombillo se puede retirar por la parte de atrás, por el panel trasero, pero en este es necesario atornillar, así que asegúrense que todas las líneas del auto estén bien cuadradas y asegúrense que la lámpara haya entrado en los clips. Si entran en los clips, aseguran de que la lámpara esté en una posición firme y no vayan a tener problemas más adelante. Y listo, así de sencillo es reemplazar las lámparas en un Subaru XV y así igual de sencillo que se va a hacer en la mayoría de los autos que conozcan. Los sábados a las 11 de la mañana subimos las revoluciones con la información más reciente de la industria automotriz. Octanos, presentado por Benjamín Cheliu y Mario Muñoz por YXY.